Docentes y profesionales de la Universidad Nacional de Colombia y el Hospital Universitario pondrán en marcha un programa de telerehabilitación para pacientes con COVID-19 que hayan salido de unidades de cuidados intensivo. También se ofrecerán estos cursos a profesionales de la salud, a familiares o allegados para actualizarse en la atención de esta enfermedad. Para especialistas, mientras menos tiempo transcurra luego de que una persona salga del hospital por coronavirus a iniciar su recuperación, mayor celeridad tendrá la mejora de su calidad de vida. Hay dificultades de tipo osteomuscular, pérdida de masa muscular, debilidad, dolor, cansancio, problemas para alzar, cargar cosas, pérdida de ese tipo de fuerza. Al haber permanecido en las unidades de cuidados intensivos el uso de respiradores, también puede tener consecuencias en los pacientes a la hora de comer. Hay pérdida de la capacidad para poder deglutir, para poder tomar. Y para poder procesar ciertos alimentos. También pueden presentar dificultades en el procesamiento de información, problemas de atención y de memoria. La falta de acceso a rehabilitación por dificultades económicas o el lugar en donde viven los pacientes, hacen que la telemedicina sea una alternativa para la recuperación del COVID-19. Tenemos unos cupos para hacerlo de manera solidaria, con la donación del tiempo de los profesores y de los estudiantes de la universidad, y quienes puedan pagar sus terapias, con ese dinero cubriremos las de los que no pueden. Los interesados en el programa pueden escribir al siguiente correo electrónico.